En el plan estratégico Miranda al futuro se propugna la necesidad de considerar específicamente cuestiones que están provocando importantes cambios a nivel global y que requieren rápidas adaptaciones relacionadas con aspectos sanitarios, científicos o geopolíticos, para lo cual se ha contado con la opinión de referentes como Irene Tato, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional Sanitaria y presidenta de la ONG Sanitaria, Ambreth Health. Todo el esfuerzo que se ha hecho en estos cinco años, obviamente que hay muchísimos municipios que impactaron y sufrieron y bajaron, como es en vuestro caso, el censo poblacional con la crisis 2008-2009, pero valentía en el sentido de la apuesta, de venirse arriba, de decir oye, ante la adversidad, cómo y dónde invertimos, cómo nos unimos, cómo creamos este proyecto y lo mantenemos, yo estoy viendo ahí persistencia y crecimiento, o sea que felicitaros y nada, a seguir invirtiendo y apostando. O Frank Escandel, experto en innovación empresarial, ciencia y tecnología y profesor visitante de universidades como Stanford University de Estados Unidos. El hecho de que Miranda de Ebro se haya puesto en esta iniciativa tan fuerte y está apostando tan fuerte, dice mucho precisamente de Miranda de Ebro, dice mucho de las personas que están ejerciendo ese liderazgo y que quieren ir hacia adelante. Miranda de Ebro definitivamente se posiciona, como lo está haciendo, se posiciona como un number one, como un número uno. O el mirandés Honorio Cantero, general ya retirado, experto en geopolítica global. Yo estoy orgulloso de lo que está haciendo este ayuntamiento, de lo que está haciendo Miranda Empresas, porque Miranda es una ciudad dinámica y lo está demostrando continuamente. Pues me parece un proyecto que más que proyecto ya es una realidad, porque estamos viendo que efectivamente hay empresas importantes que se están implantando, pero lo veo muy ilusionante, pero Miranda ahora mismo yo la veo con un futuro espléndido. ¡Gracias!